Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les vengo a invitar a que aprendan a bailar cueca viendo este breve tutorial. Emprendido ya el camino, pecho firme, ojos abiertos, sean retrato y documentos estas huellas que hoy despido. Bueno amigos, la cueca tiene tres pasos básicos. El primero, paso de desplazamiento lateral. Voy a colocar las rodillas en semiflexión y caderas relajadas. Voy a llevar un pie detrás y va a hacer una especie de martilleo, de esta manera. El segundo pie que queda adelante va a hacer una especie de barrido una vez que yo logro martillar, de esta manera. Paso 2. Vamos con el cepillado. Rodillas en semiflexión siempre, caderas relajadas. Doble, adelante. Cepillo con la parte superior del zapato. Paso 3. Zapateo. Rodillas en semiflexión, caderas relajadas. Voy a realizar dos golpes y vuelvo al lugar. 1, 2. 1, 2. Los golpes se realizan con el taco. O talón. Desplazamiento. Cepillado hacia adelante. Cepillado hacia atrás. Zapateo. Ahora vamos a repasar los mismos pasos básicos, pero con el patrón rítmico de la cueca en 6 tiempos. Como ven, en el tiempo 2-3 y en el 5-6 se va a ejecutar el desplazamiento, el cepillado o el zapateo. De esta manera. ¡Eso es! Uno de los elementos fundamentales en la cueca es el movimiento de pañuelo. Como ustedes pueden ver, el movimiento surge desde la muñeca. No el brazo completo, desde la muñeca. Y si se me enreda, puedo bajarlo y desenredarlo sutilmente hacia abajo. Otro movimiento es el serpenteo. Cuando yo me desplazo, puedo llevarlo sutilmente hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de donde me vaya a mover. Les recomiendo que no lo lleven tan rápido, sino que vayan al ritmo de los 6 tiempos, que es el patrón musical de la cueca. Bueno, ahora vamos a pasar a la estructura coreográfica de la cueca. Yo la voy a seccionar en 7 partes. Hay profesores o monitores de folclor que la seccionan en distintas partes, pero yo la voy a seccionar en 7. Paso 1 Primera mitad de la copla de la cueca cantada Paso 2 Medias lunas Paso 3 Cambio de lado Paso 4 Paso 5 Cambio de lado Paso 6 Paso 6 Zapateo Paso 7 Vuelta final o remate Bueno amigos y amigas, espero que estos consejos, estos tips, les hayan servido un poquito para poder bailar cueca este 18. Que estén muy bien. Saludos. Emprendido ya el camino, pecho firme, ojos abiertos, sean retrato y documentos de estas huellas que hoy despido. Que el consuelo del olvido se acrecente en cada paso. El futuro que hoy abrazo no es hermano del destino.